¡Suscríbete! Unión fue a jugar como en los mejores tiempos, como aquellos primeros partidos donde mostraba un nivel futbolístico importante, donde le generaba situaciones a cualquier rival, donde jugando como local presionado durante los 90 minutos. Bueno, ayer creo yo que de alguna manera le jugó a favor las medidas de la cancha de Argentinos. ¿Por qué? Porque este equipo que se está rearmando pudo plasmar en cancha lo que Madelon quiso durante la corta semana que tuvo de trabajo, de pensar en cómo podía llegar a lastimar a Argentinos Juniors, y creo que lo hizo durante los 90 minutos. Que presionó muy bien, que trabajó con la pelota muy bien, que en defensa se paró de una manera que me parece que hacía varios partidos que Unión no tenía este funcionamiento en defensa, y más teniendo en cuenta que era una defensa remendada, ¿no? Donde había jugadores en puestos que no son los habituales. Pero si te parece nos metemos en imágenes y vemos un poco más y hablamos de lo que fue la gran victoria de Unión 2 a 1 frente a Argentinos Juniors. Venía a la escuelita de Unión. Había muchas dudas, Leo, por cómo se iba a mover, por cómo iba a ser el funcionamiento de Unión en este partido frente al bicho, pero me da la sensación de que todo esto quedó al margen cuando ya transcurrían 10, 12 minutos de la primera parte. Me parece que ahí Unión ya mostró la superioridad, que era por ahí un partido donde si presionaba y le tapaba a los dos jugadores de buen pie que tiene, tanto Inigue como Ledesma, Unión podía generar situaciones como esta, que a muy poquitos de arrancar comenzó a generar, ¿no? Que era el desborde de Malcorre y la llegada de Diego Villar, que no pudo conectar. Después, las llegadas más claras en el primer tiempo fueron las de Unión. Este es el gol. Sí, parecía que lo erraba, parecía que estaba terminada la jugada. Sí. Pero se reavivó la jugada, reapareció Soldano con la pelota y pudo marcar el gol. Tengo un amigo que echó con el auto porque pensó que lo había errado. Sí, sí, echó con el auto. Un infarto. Pensó que lo había errado, pensó que lo había errado. Sí, bueno. Iba escuchando la radio. Igual le digo algo, porque de primera imagen parece que hay un rebote y le queda la pelota, pero es mérito total de Soldano. Después de haber definido mal para mí, es mérito del jugador haber saltado al arquero y llevarse la pelota con un toquecito. Aquí se va a ver bien que salta el arquero y él mismo se lleva la pelota. Tiene un poco de fortuna. Sí, porque le quedan entre las manos. Porque cae encima de la pelota. Está bien, pero si él no hubiese tocado la pelota, la pelota queda en las manos del arquero. Sí, sin duda. No, después por ir a pelearla, por insistidor. Bueno, y después aquí ya más situaciones de Unión cuando Argentinos Juniors la iba a buscar. Madalena habló muy bien de los dos delanteros. Hay gente muy preocupada que había un partido. Sí. En cualquier momento, menos mal que creo que ya saben el resultado, digamos. Los veo, tienen un nervio. Pero si vos escuchabas bien... Sí. Era gol. Sí, sí, sí. Porque la jugada siguió y terminó en el gran gol de Soldano. Decíamos, después Unión tuvo varias chances para abrir el marcador. Y al segundo tiempo, Argentinos Juniors, lógicamente, con esas ganas de ir a empatar, tuvo que ir con toda hacia el área de Nereo Fernández y generó situaciones. No estuvo fino a la hora de definir por qué generó algunas situaciones claves de gol en el segundo tiempo que podría haber llegado al empate. Después, Unión, cada vez que se proponía llegar con peligro, el arco de Gavarini lo generaba. Aquí un remate en el palo de Santiago Sururigen. También, en varias oportunidades, Unión, si era un poquito más fino en los últimos pases, podía quedar mano a mano con el arquero en varias oportunidades. Situaciones, como decíamos, también de Argentinos. Aquí un remate de Navarro. Este chico le pega muy bien a la pelota, que viene de San Lorenzo Almagro. Y Unión, que, como estas situaciones, quedaba mano a mano con la posibilidad. Pero los dos delanteros no estaban, o mejor dicho, bolsico, no estaba del todo afilado para definir todavía. Porque esta era una jugada clave, que podía haber terminado ya el partido allí. Y bueno, ingresó Rianio y me parece que este Rianio, por los minutos que vimos ayer con Argentinos, le puede dar y mucho. Si juega en la totalidad de minutos, como jugó ayer en gran parte de los minutos que tuvo en cancha, me parece que le puede dar mucho. Es un jugador muy potente, muy movedizo. Es un jugador que aguanta muy bien la pelota de espalda al arco. Y bueno, allí genera la situación del segundo gol de Unión. Bueno, aquí el tiro libre de Malcorra, que me decía nuevamente haber marcado. ¿Dónde pega la pelota? Gavarini lo aplaude, creo. Y Gavarini... No, estaba en otra cosa, Gavarini. Estaba en otra cosa. Aquí la expulsión de Torrent. Es una expulsión... Sí, no, está bien expulsado de un pavo. Sí, pero yo creo que no es tanto, a ver, la gravedad, la firmeza, sino el acto que realiza Torrent. Sí, claro, no te expulsan por pegar fuerte, te expulsan por pegar, básicamente. Bueno, aquí está la jugada de Rianio, ¿no? Entre dos jugadores se saca dos de encima, se la abre para Soldano. Y define fuerte al palo derecho del arquero, Franco Soldano, que convirtió su segundo gol con la camiseta de Unión, en este campeonato. Qué raro que es el fútbol, ¿no? Un Soldano que hace cuatro o cinco fechas atrás, Leo, era cuarto o quinto delantero. Y hoy está dentro de los tres delanteros que tiene la alternativa Leo Madelon. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede. Hoy tuve la posibilidad de hablar con Lucas Gamba. Lo que me dijo Gamba es que mañana, la práctica de mañana va a ser la que determina si va a estar o no dentro del partido frente a Banfield. ¿Qué problemita se le viene a Madelon, no? Porque vas a sacar a un jugador que te hizo un doblete. No. ¿Vas a dejar afuera a Rianio? ¿Y o lo sacás a Gamba o lo sacás a Gamba? ¿Y no lo pones a Gamba? Qué tema, ¿no? Pero escuchá, a ver, si juega a Gamba, no va a jugar por Soldano. ¿Y si entra Rianio, yo quiero decir? Ah, bueno, tendrá que entrar Rianio. A mí no va a entrar Rianio de movida. Para mí tendrá que Rianio esperar su lugar. Hoy vos decís que si vuelve a Gamba, se lo ganó Gamba y Soldano. Yo creo que Gamba tiene un... No, no, Gamba yo creo que... Para jugar de titular. Salvo que esté a un 60%, 70% yo creo que... Porque sería una injusticia que Gamba no vuelva a ser titular. Aquí la expulsión de Matías Sánchez, un poco exagerada. No, no, es amarillo. Es amarillo, es un jugador que está amonestado, que no deja jugar, que tres veces le dijo al árbitro que se corre, que de la distancia no la dio. Y es amarillo, ya tenía amarillo. Me parece que fue un poco que pecó de inocente con la experiencia que tiene este jugador, ¿no? Porque tiene una experiencia importante. Y él mismo se da cuenta, porque cuando sale se va insultando a sí mismo. Pero bueno, lo positivo para Unión, que solamente Argentino en esta arrebatada del final le pudo hacer solo un gol. Y Unión se trajo tres puntos importantísimos de Argentino y Unión. Algo para remarcar en relación a otros partidos, Leo. Es esos minutos después del gol de Argentino que Unión supo aguantar el resultado. Cosa que con Arsenal no lo supo hacer. Bueno, un refuerzo. Se fue un jugador este fin de semana y llegó a un refuerzo. Exactamente. Colito. Lucas Colito. De defensores de Belgrano. Está jugando en Portugal, o estaba jugando en Portugal. Ya me dijo el propio jugador que terminó de hacer unos trámites en Buenos Aires hoy pasado mediodía y que esta noche estaría llegando a Santa Fe. Bueno. Vimos imágenes, lógicamente, como vemos de todos. Espere, espere, vamos a verlas. Vamos a mostrarle a la gente. Tenemos un compacto de dos minutos de colito. Me hace acordar al de Ronald Quintero. Primero vamos con las notas, si le parece. Tenemos notas. Yo decía. Le cambio por las notas. Sí. Madelon. Madelon. Y el goleador. Y el goleador de la noche ayer. Variedad, experiencia y el mejor asesoramiento para tu casa. Ciudad del Muevo. Créditos, tarjetas y el mejor precio de contado. Además, horario corrido. Ciudad del Muevo. Aristóbulo del Valle 71-80. Consultanos en Facebook. Creo que jugábamos con un rival. Nosotros sabíamos que tiene buen juego. Le cortamos bien los espacios para que no nos metan pelotas entre líneas. Tratamos de que esté incómodo Inigue y Ledesma, que es donde pasa el fútbol argentino. Y mucha actitud, mucho orden. Creo que el equipo muy bien. Los pibes, Donano, Bolsico, Estandoná, cumplieron. Me alegra mucho. Me alegra por ellos. Y son tres puntos de oro que hace mucho que creo que Unión no ha ganado esta cancha. El secreto estuvo en que el grupo se recuperó bien del miércoles. Las líneas hicimos bien los corrimientos a lo ancho. Acortamos bien el equipo. Y salíamos rápido. Bueno, somos un equipo muy efectivo. Creo que está bien. Ganamos bien porque podíamos haber hecho algún gol más en el segundo tiempo. Bueno, después terminás sufriendo, obviamente, porque se te vienen con todo. Pero muy, muy feliz por el grupo. Se lo merecían y yo les pedía que todo el mundo decía Unión y esta semana es difícil, los refuerzos. Mientras todos pensaban eso, yo dije que hoy había que ganar porque nos definimos un poco de la mitad para arriba. Y bueno, creo que es un partido, una cancha complicada donde ganar acá, meter un visitante cada tanto está bueno. Luego, hablando de merecimiento, se lo merecía a Franco. Este partido venía trabajando con mucha humildad. No se le daba, pero seguía trabajando y este partido se lo va a acordar, va a subir. Sí, sí, sí. ¿Sabés lo que es para un delantero, para un goleador hacer goles? Él los hizo en el Argentino B y después no pudo. ¿Sabés lo que es para él romper el maleficio? No. No, pero eso va a retomar confianza, ya no tiene el miedo a hacer el gol, ya sabe que lo hizo. Y aparte hizo un trabajo en equipo, cuidó la pelota. El primer gol lo guapo lo hace. Así que bueno, el segundo, una linda jugada de Riaño que se la deja. Golazo. Se lo merece. Muy gran persona, muy feliz por él también. Bien de Ylondo hoy, Diego. ¿Cómo te fijaste? Porque tenías la alternativa de poner ahí arriba, a Franchino o a Villar adentro. y sin embargo te decidiste por mantener esos dos volantes centrales que le dan equilibrio al equipo y Deiriondo estuvo a la altura. Matías Sánchez tuvo un partidazo, lástima que lo hicieron al final. Muy bien, sí. Yo creo que el equipo cumplió bien. Manuel Deiriondo me alegra a mí por el pibe porque él se merece. Se está sumando en silencio y merecía para que no se hablen tonterías. El pibe juega con el corazón, no hizo un partidazo, se comió al medio, entregó bien, hasta se soltó a jugadas de gol. Me alegra. Está bien, Villar le da mucha experiencia y me gustó mucho que faltaban dos minutos y aprendimos a cerrar el partido allá en el rincón. En Arsenal no lo pudimos hacer o no lo supimos hacer, pero creo que el equipo ahí mostró madurez. Una victoria que la necesitábamos mucho y bueno, por suerte la podemos llevar a Santa Fe. Es una cancha angosta, más chica, sin embargo ustedes abren bien la cancha, ¿pudieron jugar acá? Sí, las dimensiones de la cancha son para todos iguales. Nosotros tratamos de venir a implementar nuestro juego. Por momentos lo pudimos hacer, que era presionar y salir rápido por las bandas. Y bueno, un triunfo importantísimo, como bien vos dijiste, y nos vamos con mucha alegría a Santa Fe. Son el mejor equipo de los recién ascendidos. ¿Se mira un poquito así? A ver, de los nuevos están más lejos que todos los demás. No, nosotros nos planteamos un objetivo y vamos en busca de eso. De a poco creo que lo vamos logrando y nos vamos consolidando. Y bueno, seguimos con ese objetivo puesto y trabajaremos para eso. En lo personal, los primeros dos goles en primera, después de aquel unión de Sunchale. ¿Qué se siente los dos primeros? Una alegría increíble, lo estaba esperando. Uno que es delantero por ahí, a medida que pasan los partidos, necesita por ahí esto. Y bueno, es un envío anímico que le da gana de seguir con todo, porque venía entrenando muy fuerte y por ahí lo necesitaba. ¿Te acordaste de alguien en particular? Te vimos mirar el cielo. Sí, a mi vieja que ya no la tengo. Y bueno, este triunfo es para ella y para toda mi familia. La palabra del entrenador y de Franco Soldán. Ahora sí, ¿a quién vemos? A Colito. Dale, vamos. Mieres, instala negocios SRL. Instala o renova tu panadería, carnicería o supermercado. Mieres, instala negocios SRL. San Jerónimo 7550. Nuevo local comercial en San Luis 3235. Bueno, aquí vemos a Lucas Colito, volante zurdo, que salió de Defensores de Bergano. Mírenlo bien, ¿eh? Llega hasta el fondo, centro, atrás y gol. Es un jugador, ahora ya saliendo de la broma, ¿no? Esto le explicamos a la gente que está armado así de su video. No le pusimos nosotros ningún circulito ni nada. Es un jugador muy punzante. Siga, vamos. Decía. Que encara mucho. Bueno, aquí vemos. No es uno de esos volantes o enganches caleciteros, ¿eh? Que dan vuelta para terminar. Este va para adelante. Va para adelante y sabe qué hacer. Trata de generar. Ponemos también... Sí, sí. ...uncia de para taparlo. Sí, no. Usted quiere que no se venda el programa. Lo que me faltaba. Ahí está. Centro de Colito. Y el gol. Tiene cosas interesantes como esta, por ejemplo. Miren el quiero de cintura. Ahí no se ve. No se ve. En el otro video se veía perfecto. Elegimos... Digo, estas son las imágenes de Lucas Colito. La nueva incorporación de Unión se le comunicó a Madelon cuando finalizó el partido frente a Argentinos Juniors. Es un volante surdo que estaba jugando en Portugal. Esto lo ofreció un representante. Lo pidió a la dirigencia. Lo pidió al entrenador. Por lo que yo puedo hablar hoy con Madelon, el entrenador no lo pidió. O por lo menos estaba desentendido que finalmente se había confirmado la llegada. Lo que puede pasar, que no es la primera vez, Leo, es haber tenido una lista a los dirigentes con opción A, B, C, D, E, S, G... Empezar a trabajar y que sea el B o el C y que finalmente lo cierre. Pero si te dice el técnico que no lo pidió... No. Hoy cuando hablamos con el técnico no sabía que estaba la confirmación de que se había cerrado. Así que... Es un jugador que va a llegar a... ¿Ese es Colito? Ese es Colito, el surdo. No, no. Ahora hablando en serio sin reírnos ni nada. Es un jugador que, por lo que muestra en algunas imágenes, cosas interesantes. Que va mucho para adelante, que tiene mucha potencia para pasar a los rivales. Es un surdo que llega al fondo, tira al centro. Es un jugador con buena pegada también por algunas cosas que fuimos viendo. Así que bueno, tenemos qué es lo que pasa aquí en Santa Fe. Y por fin llega a un jugador que, más allá de que creo que le va a costar muchísimo si algún día llega a hacerlo similar a Malcorra en este paso por unión, creo que por lo menos Malcorra tiene ese desahogo de decir, bueno, si tengo... No, no, y el técnico también. Hoy me quedo a un costado, ¿no? Entendido. El día que lo expulsen o llegue a la Quinta Amarilla o se lesione Malcorra, ojalá que nunca pase. Tiene que mirar atrás y tener a alguien. No lo tenía. Por eso llega Lucas Colito para hacer nueva incorporación de Unión por la salida de Jacopo. Lo recordemos que se fue hace una semana a Grecia. Sí, sí, sí. ¿Algo más? Bueno, mañana entré en el plantel rojiblanco por la mañana. Ya pensando en Banfield, recordemos que va a poder tener Leo Madelona a disposición a Mauricio Martínez, que ya cumplió con la fecha de suspensión. Hoy, como decíamos, hablé con Gamba. Dijo que mañana va a ser la práctica donde va a saber si puede estar o no el partido frente al Taladro, que va a ser el próximo sábado, 17-15, aquí en el estadio 15 de abril, frente al Taladro. Va a estar un partido más afuera Leo Sánchez. Veremos cómo rearma la defensa. Recordando que en el partido de ayer ingresó Sandona a jugar en la defensa, pero jugó como lateral por derecha. Esto quiere decir que lo vio muy bien parado a Santiago Surbrigen allí como marcador central. Me parece que fue uno de los puntos más altos que tuvo Uña. Una buena alternativa. Te cuento y le cuento a la gente también, Julián, que el primero de agosto es la cuarta fiesta de la Bondiola en Recreo Sur y vamos a ver imágenes para repasar lo más importante. Dale, esta mañana. Usted se quiere ir, vaya nomás. Bueno, es la cuarta fiesta de la Bondiola. Se va a realizar este primero de agosto. Las tarjetas para esta fiesta de la Bondiola tienen un valor de 250 pesos para los mayores y 150 pesos para menores de entre 10 y 4 años. Se adquieren en forma anticipada en la sede social de La Perla del Oeste, en Juan de Garay 51 71, podés comunicarte al teléfono 0342 490 55 69. Te repito, 490 55 69 es el teléfono para comprar las entradas para esta fiesta de la Bondiola. Es la cuarta fiesta de la Bondiola. Más de mil personas, espectáculos musicales, espectáculos humorísticos. El programa está compuesto de una entrada, obviamente. Obviamente habrá una presentación, se va a presentar, además se da la bienvenida a la reina de la Bondiola, que es Camila Riera, a quien seguramente el miércoles tendremos aquí en el programa. Y después, decía, habrá shows humorísticos y habrá shows musicales también durante gran parte de la noche. Esta cuarta fiesta de la Bondiola que organiza La Perla del Recreo. Con Jerárquicos Salud nos vamos a la pausa. Usted y su familia merecen tener el servicio médico de excelencia. Jerárquicos, servicios de salud a nivel nacional, 0800 554844 o www.jerárquicos.com. La gente de Jerárquicos y de Laureano Maradona están más que contentos, más que satisfechos además con lo que hizo Germán Chiara Vilio en estos Juegos Panamericanos. Breve pausa, enseguida venimos. Nosotros tenemos que hablar del Federal B, tenemos que hablar de Liga Santa Pesina todavía y está Lucho Brondi.